Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahorita nos encontramos en Corón, las Filipinas y ahorita vamos a ir a un tour que nos van a enseñar en barco, que nos van a enseñar un poco de los lagos y las orillas de las Filipinas, unas islas también y a ver qué tal nos va. Entonces acompáñenme a una aventura más a ver los lagos e islas de las Filipinas y nos vemos más al rato. Un dato muy interesante aquí de las Filipinas es que hablan tres idiomas y son combinados. Entonces hablan su principal idioma que es el filipino tágalo y luego lo combinan con el español y el inglés. Entonces cuando están hablando ves que dicen algunas palabras en español y les entiendes, de hecho los números son en español. La gente de las Filipinas es una gente muy amigable, vas pasando y te saludan todos y la verdad es un país muy bonito y en estas cosas de aquí son como taxis. Son muy baratos, valen como 20 centavos de dólar o un dólar si mucho. Pero aquí va el conductor en su moto y aquí te transportan atrás. Caben como unos seis o cinco personas. Otra cosa que también se me hace muy interesante es que el 90% de los Filipinos son de religión católica y vas caminando y ves iglesias católicas como en México y así. Y es algo muy interesante, no me lo imaginaba yo la verdad. De hecho este tour lo agarramos en aproximadamente 25 dólares pero te llevan en barco a diferentes islas y diferentes lagos y puedes ir en un kayak y te prestan gogles para bucear. Entonces la verdad se vale mucho la pena y dicen que tiene unos paisajes muy bonitos. De hecho aquí en las Filipinas su fuerte en la industria es la pescadería y el turismo. Entonces más al rato vamos a ir a un mercado a comprar unos pescados para comer y les voy a enseñar un poco de lo que venden ahí en el mercado. Que venden de todo tipo de pescado y diferentes cosas. Y vamos a ordenar un pan aquí en las Filipinas. Acabo de aprender filipino. Está un poquito difícil pero... dos panes de coco. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí estamos ya en la segunda parada. Mi cabello está como gallito por el aire del barco, pero... aquí estamos en Twin Lagoon, Lagos Gemelos y vean el agua, está bien clarita. Supone que hay un gran guay en el lugar para Lagos Gemelos. ¿Qué tal está? Aquí es la segunda parada. Y en Twin Niles, Twin Niles, está bien tranquilo, está rodeado, queda bien grande. Se vean que hayan grandes, y está muy silencioso. y está muy silencioso, y está muy silencioso. ¡Suscríbete! 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 Estas son aguas termales, aquí en las Filipinas. y es agua totalmente caliente y si te quedas más 10 minutos te da unos mareos, pero está muy rica. Contiene muchos minerales para tu piel, es muy buena y es un lugar para relajarse después de un largo día Bueno, ahorita aquí estamos en Coronas Filipinas, una de las iglesias más grandes de Coronas y es una iglesia católica. Un dato interesante es que el 90% de la población de las Filipinas son cristianos y el 70% vienen siendo católicos y esta es una iglesia que tenemos aquí. Un dato interesante es que aquí en los Filipinos les gustan mucho los gallos de pelea. Y hay otro. Hola, estamos en una panadería en Coronas Filipinas. Y vamos a enseñarles cómo aprendí en Filipinos. Está súper difícil, pero ahí va. Vamos a pedir panes. Cuatro panes de coco. Sí. Sí, sí. Ve la venta, ve la venta. Es súper fácil. Bueno amigos, ya llegamos al mercado, les voy a enseñar un poquito de lo que hay en el mercado. Este pescado aquí es el pescado seco, que viene siendo lo secan con el sol y el aire y puede durar. Si es bastantes años. Son como los chapulines secos. Tengo una amiga que se los come con Valentina y limón. No voy a decir nombres, pero son parecidos, van a estar crujientes. Vienen diferentes tipos. Son los pescados secos. Estos son cangrejos. Son los pescados secos 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 ¿Qué es esto? 150 150 150 tengo 100 ¿Puedes esperar este? ¿Qué es esto? Venden de todo tipo de pescado y la idea de este lado empieza lo de pollo y lo de puerco y aquí de este lado tienen las verduras y bueno amigos esto ha sido un poquito de lo que es las filipinas espero les haya gustado si no te has suscrito suscríbete ya por aquí está el botoncito y bueno amigos esto ha sido un poquito de lo que es las filipinas espero les haya gustado si no te has suscrito deja tu comentario también y nos vemos en el siguiente vídeo en la siguiente aventura hasta luego